Pues tenemos en la línea telefónica al maestro Ricardo Espinoza López que nos va a hablar sobre el tema laboral desde la perspectiva como abogado Él es el secretario general de la Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana y tiene su despacho de abogados Buenas tardes maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un saludo afectuoso a todo Jesús y un saludo a los escuches de la educación total Muy bien, pues a ver, para que nos platique usted más bien coméntenos ilústrenos un poco sobre el tema laboral ¿Cómo podemos apreciar desde el ámbito como trabajadores esta especialidad que ustedes tienen para defender a los trabajadores ante algunos injusticias a veces que se cometen por parte de empresas? Pues mira, el mundo del trabajo tiene muchas opciones muchas veces hay que analizar están los trabajadores, los empresarios, también juega parte del gobierno nosotros nos dedicamos a la defensa de los intereses de los trabajadores desde el punto de vista individual y colectivo sobre todo en el mundo de los sindicatos ya que el sindicato es la representación colectiva de los intereses de cada uno de los trabajadores pero esta es la consecuencia lo que nosotros analizamos profundamente según el trabajo desde el punto de vista de la inversión y la creación de empleos desafortunadamente en nuestro país pues con esas políticas actuales no se han generado los empleos suficientes ni el trabajo digno ni los salarios remuneradores por el contrario derivado de la pandemia derivado de la crisis económica que estamos viviendo ahorita pues el empleo no está en su mejor momento se perdieron muchos empleos en la pandemia con la reforma natural con el mismo absorción se perdió más de un millón de empleos con la cuestión también de la pandemia se cerraron miles de empresas y al menos 400 mil no reabrieron si sumamos todo esto más la no creación de empleos tenemos un alto déficit de empleo de más de 3 o 4 millones en este momento aunque los oficiales digan otra cosa la realidad nos indica eso hoy se habla de una recuperación aparentemente en el empleo y lo están digamos juntando entre el empleo formal y el empleo informal el empleo formal en el último reporte recuperó 60 mil empleos en este último reporte pero el empleo informal habla de 500 mil empleos no es la medición correcta en el informal porque no queremos ser informales lo adecuado es que todos tengamos una formalidad empleo seguro estable seguridad social un derecho progresivo y es donde estamos ahorita empantanados en este México que no vemos una política adecuada hoy se acaba de anunciar en estos días un plan de contingencia económica para prevenir o remediar el problema de la inflación que nos está ganando me parece que es un plan que llega tarde un plan que es incompleto un plan que no reunió a los factores de la producción trabajadores sindicatos empresas y gobierno un plan parcial que no va a alcanzar a resolver el problema porque no hay una política de inversión y creación de empleo en este país entonces lo veo bastante complicado jurídicamente hemos tenido múltiples reformas las reformas laborales el absorti el teletrabajo la desconexión las trabajadoras del hogar etcétera es un mundo de cosas que han estado pasando y nada ha acabado todo incompleto así que pues yo resumo el mundo del trabajo como un anoyo la falta de empleo y seguridad social Don Ricardo buenas tardes los saluda Arturo Suárez buenas tardes pues preguntarle porque cuando escuchamos hablar de esto de pues el derecho laboral a veces en los trabajadores hay mucho desconocimiento y por parte de los patrones también a veces hay mucho abuso precisamente por el conocimiento que tienen y por la necesidad que los trabajadores pues tienen de precisamente tener un empleo que opinión tiene al respecto de esto y por qué es importante que estemos informados como trabajadores si mira yo creo que hoy en día no solamente va a avanzar la información va a ser indispensable la capacitación en temas laborales en virtud de que estamos inmersos en una transformación del mundo del trabajo en un mundo jurídico con una ley que se está implementando una ley federal que se está implementando han cambiado los tribunales han cambiado la formación de los contratos colectivos las responsabilidades sindicales que se están transformando los derechos individuales de los trabajadores pero me detengo un poquito a veces ni los patrones están informados adecuadamente y entre la desinformación de los trabajadores y la mala información de los patrones y a veces la mala fe pues tenemos un mundo laboral confuso desde el punto de vista jurídico yo creo que hay que identificar la información hay que intensificar la capacitación para delimitar muy bien lo que son los derechos y las obligaciones de las partes pero sobre todo aquello que beneficie a los trabajadores que a veces se desconoce por ejemplo si nosotros hablamos de sindicatos en el mundo común en el mundo civil como yo le digo pues normalmente la fama es negativa pero sin embargo te quiero decir que los sindicatos debidamente representados con una representación auténtica representan los intereses de los trabajadores que se traducen en contratos colectivos que aseguran sus prestaciones y le dan progresividad a su vida laboral es decir esas prestaciones se pueden mejorar año con año ya sea salarios o el contrato mismo y los patrones les queda otra más que negociar ese tipo de cuestiones entonces si hay falta información pero también falta mucha capacitación por desgracia alguna información que circula es pues confusa por ejemplo el concepto de utilidades que el gobierno por voz del presidente dice que los trabajadores deben recibir 90 días de utilidades cuando no es cierto cuando la ley se reformó y nos pone en un tope de 90 días o el por medio de 3 meses cuando las haya y pues si no las hay no hay utilidades entonces ese tipo de informaciones hace que se confundan los derechos de los trabajadores que no sean claras las obligaciones de los mismos pero eso se remedia con información y con transparencia en el manejo de las relaciones sobre Europa que no sean claras